Los lanzadores del béisbol están en riesgo de perder la vida cada vez que salen a realizar su labor como dueños del montículo. Los casos más recientes pertenecen a los lanzadores Alex Kopp de los Rayos de Tampa y J.L. Hupp de los Azulejos de Toronto. Hupp fue golpeado el pasado 7 de mayo en el lado izquierdo de la cabeza por una línea de Desmond Jennings y fue diagnosticado con fractura en el cráneo. Además de un esquince en la rodilla derecha que se ocasionó al caer después de ser golpeado. Ese caso en estos momentos ha sido un poquito más enfatizado que antes. Si tú te fijas bien, el béisbol se viene jugando por casi 300 años y los jugadores no recibían tantos golpes. El problema es que como estos muchachos jóvenes ahora llegan a grandes ligas a una velocidad increíble, con menos tiempo, no se les enfatiza tanto como nos hacían en el caso de nosotros. Yo tengo 26 años de béisbol profesional. Se me han pegado unas cuantas líneas, pero no me han parado la garra, como te has dado cuenta. Y lo que pasa es que muchos de nosotros estamos enfatizando que debería hacerse un énfasis mayor en enseñar a los muchachos de ligas menores a ser mejores filiadores, porque muchos tiran la bola y se despreocupan. Otro caso fue el de Bartolo Colón, quien en el invierno pasado, mientras accionaba con las águilas ibaeñas en la pelota local, recibió un pelotazo en el rostro bateado por Marcelo Zuna. A raíz de esto, Bartolo recibió seis puntos de sutura en la boca. En el béisbol de las mayores, el 5 de agosto de 2011, Juan Nicacio, de los Rockies de Colorado, enfrentaba a los nacionales de Washington cuando una línea de Ian Desmond hizo contacto en el lado derecho de su cabeza. El impacto le rompió el cuello. Fue sometido a una cirugía la mañana siguiente para estabilizar su vértebra cervical. Le fue colocado un collarín y tras varios meses de recuperación, Nicacio regresó al juego para la temporada de 2012. Sí, imagínate, la primera semana fue una semana bien difícil para mí. Pensé que no volvía, porque tú me entiendes, el cuerpo, no sentía los brazos, no sentía ni las piernas. Pensé que era el final de mi carrera. Las autoridades del béisbol han dicho que un forro dentro de la gorra, hecho de queblar, que es el material empleado en los chalegos antibalas de las Fuerzas Armadas, las agencias policiales y los jugadores de fútbol americano, está entre las ideas que se sopesan. Algunos de los productos son prometedores, aunque ninguna compañía ha desarrollado aún uno que haya satisfecho los criterios de las pruebas. Cuando tú estás en fuerza máxima para el home plate, usar un casco o usar una máscara, imagínate, con el esfuerzo que nosotros hacemos, es muy difícil. Los gerentes generales de los equipos analizaron el asunto del riesgo que corren los pitchers durante sus reuniones anuales, pero todavía no se ha llegado a nada. Ellos están buscando la forma de protegerlos. Cada vez que pasa una tragedia como la vez del bate que se partió en Chicago y clavó al jugador que iba camino a home plate, es uno en miles. Patricia Pimentel, NCDN. Hedda?